Muy buenas tardes, queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de T.F.K.Y.M. Foundation for for Kids Miami. Aquí en tu programa, conéctate con T.F.K.Y.M. 1 de septiembre. Señores, les deseo a cada uno de ustedes que nos sintoniza a las 5 y 2 minutos, que tengan un excelente mes de septiembre, sobre todo un mes saludable, productivo y con todas las energías positivas para poder llegar a donde usted quiere este fin de mes, cuando todos tenemos el recordatorio de lo que hiciste, lo que no hiciste, por qué no lo lograste. Bueno, vamos a tomar 2021 de septiembre como un inicio de muchos proyectos buenos para cada uno de nosotros. Hay muchísima información para el día de hoy, cosas que están pasando en la comunidad y nos sentimos antes que todo antes de iniciar, muy orgullosos de que usted confíe en nosotros, en nuestra transparencia, en nuestra dedicación por la comunidad y, sobre todo, siempre haciendo las cosas para el bien común. ¿Por qué les digo esto? Porque hemos recibido muchos mensajes de apoyo, debido a que ustedes recuerdan que en el mes de agosto siempre hemos celebrado lo que es el Operation Back to School, donde donamos 3,000 mochilas con úteres escolares. Bueno, les quiero contar que sí lo vamos a hacer. Lo que pasa es que estamos esperando la fecha más cercana al regreso real de la escuela, el presencial, para poder darlo en un evento diferente. Recordemos que no va a ser un evento como anteriormente por el tema del COVID-19, pero sí vamos a seguir firme en nuestra misión de cumplirles a ustedes la comunidad y, sobre todo, nuestra labor de seguir educando a cada uno de todos estos niños jóvenes y personas que quieren superarse por medio de la educación, que es nuestro lema y también nuestro enfoque primario aquí en TFKL Foundation. Vamos a iniciar hoy con una noticia que de verdad nos tiene a todos muy sorprendidos y es el tema de... Yo sé que ustedes están esperando otra noticia que también está siendo tendencia, pero de eso les vamos a hablar después. Ya ustedes saben de quién estoy hablando, no tengo que recordarles de qué es, pero eso se lo voy a dejar a Giovanni Pereira, quien maneja el tema a la perfección. Bueno, vamos a hablar del tema de la plataforma de las escuelas públicas que por segundo día consecutivos mostró un fallo. Nuevamente, el sitio web de las escuelas públicas del condado reportó un error cuando los alumnos intentaron ingresar en la mañana de hoy, martes primero de septiembre. La junta escolar dijo que el servicio de internet fue interrumpido intermitentemente y están averiguando la causa con el proveedor, que en este caso es CONCAS. Cientos de padres reportaron en redes sociales que sus hijos no podían ingresar al sitio de internet tal y como ocurrió el día de ayer lunes 31 de agosto. Nuestro servicio de internet fue interrumpido intermitentemente temprano esta mañana. Estamos averiguando qué es lo que está ocurriendo. Esto es lo que informó la junta escolar del condado en sus redes sociales. Según el distrito escolar, a las 9 de la mañana habían 160 mil estudiantes y más de 10 mil maestros registrados en la plataforma, los cuales a partir de esta declaración los padres dijeron que era imposible porque ellos nunca se habían podido conectar. Pero durante el transcurso de la mañana de hoy muchos padres todavía decían que esto no se había solucionado. Mientras tanto, las autoridades escolares informaron que están trabajando con el proveedor, como les vuelvo a repetir, es CONCAS, para saber la causa del problema. Tenemos que entender, señores, algo muy importante. Esto es una plataforma experimental, no es una plataforma la cual tiene las escuelas públicas para educar. Recuerden que esto es algo no permanente, es algo temporal por el tema de la pandemia. Entonces, las escuelas públicas no es que esta plataforma la tenían ya registrada. Esto es algo que está tomando el mismo impacto que toman todas las plataformas que se están viendo interrumpidas por el tema del internet, el servicio. Hay cuestiones que también se salen de las manos. Entonces, yo les dije ayer que tenemos que tener un poquito de paciencia. Los padres empiezan con mucha desesperación, frustración y es entendible, pero tenemos que entender que todos estamos metidos en este problema. Usted como padre, los alumnos, los maestros, cada uno de nosotros. Vamos a ir con otra noticia, pero hoy tenemos a dos invitados. Vamos a tener al oficial Ángel Rodríguez de la Policía del Condado de Miami Day. Vamos a hablar sobre la seguridad de los jóvenes precisamente en casa mientras sus padres trabajan y la seguridad de ellos en el internet. Esto también voy a hablar del toque de queda y vamos a hablar con Jessica Soto Lombo. Bueno, aquí me han dicho que en la ciudad de Miami sí se ha sentido. El calor ha sido infernal, señores, pero hay que mantenerse hidratados y con estos ventiladores en la cara de uno casi prácticamente. Bueno, muy buenas tardes, oficial Ángel. Buenas tardes. Le habla Wendy Pineda de Conectate con Tief Kellen. ¿Cómo está hoy? Bien, bien. ¿Cómo estás, Wendy? ¿Cómo está todo? Bueno, muy bien. Muchas gracias por su tiempo y su disponibilidad. Y justamente estábamos hablando previamente que había un problema con el tema de las escuelas, con la plataforma y vamos a encadenar este tema de las escuelas y la plataforma con la seguridad de los jóvenes en casa mientras los padres trabajan. Sabemos que muchos jóvenes están quedándose en casa solos y muchos padres tienen que ir a cumplir con la labor del trabajo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta oficial en esta situación que vivimos actualmente? Bueno, aquí tenemos, vamos a ver las cosas de los grupos de línea. Vamos a hablar primero, vamos a tomar el tiempo de hablar sobre lo que es la seguridad a través de la seguridad cibernética, ¿no? La seguridad a través del Internet. Porque desafortunadamente, desafortunadamente tenemos muchos padres que tenemos que salir a nuestros trabajos y confiamos en que los hijos están en la casa y están viviendo su trabajo a través de las computadoras, ¿no? Esa. Entonces, desafortunadamente, es en este momento que uno va a decir que esto es como un paraíso para un depredador, depredador sexual. ¿Por qué? Porque saben que los muchachos están en las computadoras, los muchachos son muchachos, en fin, todos son muchachos y todos no es difícil para que un muchacho se distraiga y se distraiga de su asignación que está haciendo para la clase y empieza a ir a otros sitios a través del Internet, ¿no? Entonces, es el momento que nosotros como padres tenemos que tener esa comunicación abierta con nuestros hijos, parte de la vida de nuestros hijos, hablar a nuestros hijos de que tíxicas personas que se van, se quieren pasar por ser compañeros de clase de ellos, cuando en fin, no es un. Tenemos que también tomar la oportunidad de hablar de los hijos de los peligros que existen en el Internet, de que hay personas que se aprovechan de la inocencia de ellos para tratar de tomar ventaja. También un buen consejo también que le podemos dar a los padres y que si tú no en el tiempo, existen aplicaciones y programas que nos permitan que los muchachos vayan a ciertos sitios que estén fuera de los parámetros que uno como padre establece. También como padres podemos chequear los sitios web que los muchachos hayan visitado. Y en mi opinión, prácticamente tenemos una comunicación positiva con nuestros jóvenes para prevenir de que nuestros jóvenes, nuestros hijos, sean vulnerables o sean víctimas. Y una pregunta, a raíz de esto que nos está diciendo muchos padres también de pronto tienen la duda o inclusive muchas personas que tienen poco tiempo en el país o que tienen los niños como primer año en la escuela, no saben de cuál es la normativa o cuál es el margen de la ley que deben cumplir para dejar a un joven o a un niño de determinada edad solo en la casa. ¿Hay una edad determinada que tenga que cumplir estas normativas? Esa es una buena pregunta Wendy. Quisiera que me comentara para la discapacidad de que no existe, o sea la ley no dice una edad determinada. Básicamente lo que la ley existe es, se basa en la madurez del joven. Por ejemplo, usted puede tener un joven de 13 años que es completamente inmaduro, puede tener un joven de 9 años que es supermaduro. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que determina la madurez del joven? Bueno, primero que nada, que el joven sepa el nombre y el apellido de su madre y padre, de su nombre y dirección donde vive, saben el número de teléfono donde pueden contactar a su mamá, saben utilizar cómo llamar al número de emergencia 9-11, y entonces darle información importante de lo que el operador de la escuela puede dar. Es la clase de pública que, por ejemplo, si hubiera un incendio en la casa, no sé cuáles son las rutas, las rutas que uno puede tomar para salir de la casa. O sea, estas son las maneras estrategias que como padres debemos de tener, debemos de tener, debemos de tener, debemos de tener, también tenemos que aprovechar un momento de la tecnología que existe. Ahora, como se está utilizando mucho las cámaras en las casas, es quizás un buen momento que los padres puedan hacer esta inversión, y existen muchos sistemas que son bastante públicos, pero respecto al precio y a la capacidad, ¿no? De poder poner cámaras en estas partes en la casa, cámaras en el sombre, en la cual uno como padre, no importa en el sitio que uno está, pueda monitorear las actividades, no solamente de la casa, sino de las actividades de nuestros hijos. Otra, otra buena sugerencia que también les voy a ayudar a los padres, en vez de dejarles que los muchachos cocinen a la estufa, dejarles alimento que los muchachos nada más tengan que calentar a través del otro microondas. Los jóvenes, ustedes hablan muy bien en el mundo de microondas, y no tienen esta distracción, o corren, no corren estas tiegos que se tienen una estufa, que se están cocinando con aceite, que se quema. O sea, eso es para las ideas que nosotros podemos utilizar para asegurar con nuestros jóvenes, que se están cocinando. Excelente. Y en cuanto al, hablando del tema de la pandemia oficial, hay un toque de queda que muchas personas no tienen el conocimiento que todavía está activo, y desde qué hora está operando. ¿Nos puede aclarar esa situación, por favor? Como vos, estamos regresando a nuestra norma, a nuestra vida en realidad normal, ¿no? Mientras hay negocios que están ya, las personas están en el caso de que han establecido de poder tener al 50%, hay otros que también están abriendo. El toque de queda está en el caso de que el toque de queda está en lugar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ok, o sea, que eso está activo de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y sabemos que, gracias a Dios, muchos negocios volvieron el día de ayer a un 50% de atención adentro, como son los restaurantes, pero todavía siguen las normativas del CDC y también las del condado. En cuanto a este cumplimiento, ¿ustedes todavía siguen implementando las rutas de verificación para todos estos negocios en el condado? Claro que sí. Y una de las cosas que yo quisiera enfatizar es que yo tengo la certeza que los distintos negocios van a cooperar y van a cumplir con los requisitos y con las sugerencias de la CDC y también las que se están establecidas a través del gobierno local. Nosotros queremos que nuestros negocios se establezcan y vayan mejorando. Especialmente, después que llevamos tanto tiempo que nuestros negocios han estado sufriendo económicamente, yo tengo la certeza que nosotros, no solamente como departamento, sino más como comunidad, vamos a trabajar todos juntos para mejorar la situación para todos. Eso es una muy buena noticia. Y, bueno, algo más que debamos tener en cuenta en la comunidad en el tema de la seguridad, sobre todo ahora que estamos intentando volver, como usted lo dice, al nuevo normal. Sí, claro que sí. ¿Debe haber otro punto que la comunidad debe estar pendiente ahora que estamos intentando regresar al nuevo normal en la fase de reapertura? Bueno, no, lo que estamos abriendo y los números de este negocio se han estado disminuyendo, no es el momento para descartar nuestra duérdida, ¿no? Debemos seguir aún manteniendo una estadística antisocial, utilizando las máscaras, el apago de la sugerencia, las recomendaciones de la CDC, mantener la atención, y sobre todo, utilizando las prácticas y las normas para podernos ayudar a todos a recuperar la naturaleza. Así es, bueno, muchísimas gracias, oficial Ángel, por esta intervención, y vamos a estar en contacto para ver cómo vamos evolucionando, y sobre todo, cómo ustedes nos están protegiendo. Que tengan excelente tarde y cuídense mucho. Igualmente para ti, Andy, y para todos los amigos. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Bueno, y ya se unió aquí con nosotros Giovanni Pereira. ¿Cómo estás, Giovanni? Bien, Wendy, bien, y venía escuchándote. O sea, te estaba escuchando. Estaba hablando con lo interesante que estaba hablando con el vocero de la policía, y que nuestra comunidad esté enterada de lo que está pasando. Hay mucha confusión, y qué bueno que tengamos... Todo viene por conveniencia. Por ejemplo, ahora estamos teniendo muchas noticias de parte del condado, de parte de las diferentes ciudades. Y yo creo que la comunidad está conociendo lo que es una ciudad, lo que es un condado, lo que es un gobernador, lo que es el presidente. Y eso es muy bueno, porque la comunidad tiene mayor información. Y bueno, yo estaba iniciando el programa diciendo varias cosas, sobre todo las escuelas que estamos hablando. Y que hay una noticia que la gente sabe cuál es la que vamos a decir, pero te la voy a dejar a ti un poquito más adelante. El tema que está también en tendencia en nuestra comunidad, sobre todo aquí en el condado, cerquita de nosotros, de esta ciudad de Doral. Pero hay también las cifras. Vámonos a las cifras, porque te voy a contar algo, Giovanni. Imagínate, no te puedes imaginar, no reportaron 75.000 pruebas de coronavirus por un laboratorio y el estado de la Florida rompe relación con ese laboratorio. Los casos de coronavirus en Florida llegaron hoy martes a 631.040, luego de reportarse 7.569 casos positivos y 187 fallecimientos adicionales en el estado. Esto fue lo que informó el Departamento de Salud. El total de los resultados dice que 127.993 pruebas con una tasa de positividad del 6,81%. Pero si excluimos los resultados de Quex Diagnostic, que es el laboratorio, la tasa de positividad fue del 5,89%. Es decir, que él subió de 5,89% a 6,81% por su irresponsabilidad de no reportar 75.000 pruebas. El Departamento de Salud dice que esto no fue reportado y que hay cifras desde el mes de abril. Esto significa que la mayoría de los datos en la carga de hoy martes tendrían gran importancia histórica. Tendrán un pequeño impacto en el estado en la pandemia actual, por supuesto. Esto es lo que dijo el Departamento de Manejo de Emergencias del Estado. Pero según el laboratorio, pues, todos los individuos que dieron positivo fueron notificados de sus resultados. Pero la data de los contagiados con el virus en la Florida se vio impactada por el retraso. Yo personalmente tengo una experiencia con este laboratorio. Y déjame decirte, ojalá que eso no lo sepa el alcalde Jiménez. Pues, si no, manda a cerrarlo. No, imagínate. Y entonces, resulta, yo me hice, yo me he hecho varias pruebas por, no porque me sienta mal, sino por la responsabilidad social que nosotros tenemos, ¿no? Pero el tema del juez, yo me hice una prueba con ese laboratorio y esperé 10 días a que me hicieran una llamada por el resultado. Es decir, un sistema totalmente inaceptable. Y eso ocurrió con este mismo laboratorio. Las otras pruebas fueron muy rápidas y, de verdad, con excelentes resultados. También tienen que tener en cuenta, señores, que si usted quiere una prueba con más rapidez, también tiene que ir a unos laboratorios privados. Si de pronto quiere una prueba en 24 horas o en menos de 48 horas, hay ciertos temas que tiene que discutir antes de usted solicitarse la prueba. Otra buena noticia, y bueno, bueno, esto no es una buena noticia, pero lo que viene sí es una buena noticia, y es que se extiende por un mes más la prohibición de desalojos y ejecuciones hipotecarias en la Florida. Lo digo, una buena noticia y una mala, ¿por qué les digo? Porque es buena esta extensión, pero volvemos al mismo caso que hemos estado hablando desde hace un par de meses, de que se está extendiendo esta deuda. Esa deuda sigue creciendo, usted sigue debiendo la renta, usted sigue extendiendo el que no lo echen de su casa porque usted no paga la renta. Pero el Estado de la Florida nuevamente extendió la moratoria de desalojos y ejecuciones hipotecarias para evitar que las personas afectadas por el COVID-19 pierdan la vivienda en donde viven. La medida está vigente hasta el próximo 1 de octubre, después de que ha sido extendida varias veces desde que comenzó la pandemia. Un oyente estaba diciendo que esta extensión parecía una dieta, que empiezo cada primero, pero realmente tenemos que tener en cuenta que eso es una deuda que usted está acumulando y es un dolor de cabeza tanto para el inquilino como para el dueño de la casa. Bueno, para el inquilino no, para el dueño de la casa, exacto. Porque tiene que seguir pagando su mortgage, si es que en un dado caso paga mortgage. Y si no, está afectándole el bocío a la persona porque la persona cuenta con ese dinero y en este momento el inquilino o el tenant no lo está depositando a la persona. El gobierno puede poner muchísimas tensiones, pero el problema es que la economía de la persona que es estable, que en el dado caso son los dueños de esas propiedades, están viéndose afectados. Pero si el gobierno lo dice, por algunas razones tendrá. Igual que cuando cerraron los restaurantes, la economía colapsó de muchos negocios. Hay muchísimos restaurantes que no van a poder salir de ese hueco para nada porque la renta los sigue agobiando. Los negocios que son pequeños están sufriendo porque aún hasta el momento hay muchísimos de ellos que no califican para tener la ayuda ni del condado, ni del SBA, ni de ninguna parte. Y yo me has tocado un tema de las ayudas y también hay una preocupación entre los dueños de negocios que creo que es una desinformación más que una preocupación. ¿Por qué? Porque muchos dueños de negocios creen que hay algún tipo de amnistía o algún tipo de concesión para el tema de lo que son las licencias o cofasionales o cualquier tipo de permisología que esté en proceso. Entonces hay muchos dueños de negocios que se han encontrado con trabas con el tema de la permisología o inclusive se han encontrado con multas en sus negocios por estar violando cualquier tipo de algo que imprige la ley en el tema de los negocios. Quiero que nos aclaren un poquito de pronto por experiencias que hemos sabido de qué se trata esto o si el condado está teniendo de pronto con sus inspectores una concesión en cuanto a estas multas que están colocando. Es que ese es el detalle grande, Wendy, con todo lo que está pasando porque el gobierno no ha dejado de trabajar ni los funcionarios han dejado de percibir un salario. Ellos siguen operando, unos siguen operando desde sus casas, tramitando licencias, tramitando todo eso y las licencias y los permisos de las licencias siguen llegando a los negocios para que tú los tengas que pagar. Hoy es exactamente, hoy empieza ya el tiempo retroactivo, no retroactivo, empieza el tiempo final para que ya no te puedan, si tienes que pagar 50, por ejemplo, en el dado caso 130 dólares, 175 dólares de algunas licencias o 241 con 60 de otras. Hay alrededor de 6 o 7 licencias que nosotros tenemos que tener para poder operar, para poder tanto local como a nivel del condado, como también a nivel estatal. Y todas esas licencias que tienes que tramitarlas no han parado. Yo, en opinión propia, decía la ocasión anterior que el gobierno o los funcionarios del gobierno están operando, están cobrándote, están cobrando un salario y nosotros seguimos pagando de ellos. Y aún el alcalde Jiménez sigue en la parte, o sea, eso no ha dejado de operar. Y como cerraron los restaurantes un mes y medio o algo más de un mes y medio, esos restaurantes tienen licencias y se las siguen cobrando. O sea, van a tener que seguirlas pagando. Yo creo que dentro de la parte es una cosa injusta para los pequeños negocios. Es como que si los funcionarios del gobierno estuvieran con odio para hacia la empresa privada de la forma como lo están atacando o la tramitación de diferentes tipos de licencias que le tienen que dar, porque hasta este momento es una parte injusta como se están operando los cobros de la licencia. Y los inspectores no han dejado de funcionar, siguen trabajando. O sea, no han dicho de que a partir de tal fecha vamos a paralizar las visitas de los inspectores. Exacto. Es decir que eso no ha cambiado nada, que continúa igual. Todo, todo sigue a su normalidad y tienes que pagarla porque si no, si te la pagas después. A mí me llegó una licencia de que decía que si no se paga el primero de octubre vamos a tener un recargo. La licencia cuesta 260 dólares y si no la pagamos antes del primero de octubre tenemos que pagar 325 dólares por la licencia. Esa es una de ellas, una de 241 que se monta en 500 dólares. O sea, es una serie de cosas que lo veo desde partes, no solo del condado, estamos hablando a nivel estatal, estamos a nivel de la ciudad donde pertenece uno, de donde tiene ese negocio. Es bien importante que nuestros funcionarios, así como cabildean para muchas cosas, pues cabildear para que a los dueños de negocio no les cobren lo que tienen que cobrarle. Así mismo. Entonces es importante que usted, si ha estado en esta situación también, se documente y pregunte qué debe hacer, qué paso seguir. Llamar, señores, porque el teléfono, sí, se demora de pronto en contestar, pero hay que hacerlo. En el tema también de dinero, Giovanni, te quiero contar que, te voy a contar que aprueban los 300 dólares adicionales por semana para el desempleo en el estado de la Florida. El administrador de la Agencia Federal para el Manismo de Emergencias de FEMA, Pete Gaynor, aprobó la solicitud del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para participar en un nuevo programa federal de asistencia por desempleo para aumentar los beneficios a otros 300 dólares por semana. Recuerda, yo quiero también aclararle a los oyentes que esto no es que llega solo. El estado, cada estado, tiene que aplicar a estos beneficios, los cuales también tienen un límite, un límite tanto de tiempo como de que se acaba el dinero, para que a cada estado se las adjudiquen estos fondos. Entonces el estado de la Florida aplicó y según FEMA, el financiamiento permitirá que la Florida proporcione 300 dólares por semana, además de su beneficio de desempleo regular durante el COVID-19. Un ejemplo, si usted está recibiendo ahora 125 dólares por el desempleo semanal, a esos 125 dólares se le van a sumar los 300 dólares que están aprobados para el estado de la Florida. Una cosa muy importante, aquí hay más el descuento de los impuestos. Solo quiere decir que usted esto debe ser excepto de impuestos, ya esas son normativas que cada persona que aplica para el desempleo debe leer y entender si usted quiere de una vez que le dedujan los impuestos o no lo quiere. Pero ya está aprobado, ya es un hecho, y el programa de asistencia para salarios perdidos fue creado por una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 8 de agosto. Esto tiene ya casi un mes. Los beneficios serán retroactivos y se pagarán desde el primero de agosto. ¿Cómo así? Usted se le acabaron esos 600 dólares que después de quitarle el impuesto le daban 540. Esos 600 dólares ya se acabaron, eso no existe, sáquelo de su memoria y de su bolsillo. ¿Qué ocurre? Si usted no cobró esos en la primera semana de agosto, segunda, tercera y cuarta, a usted le van a dar esas 4 semanas de 300 dólares retroactivas por el mes de agosto. ¿Ok? Aclaración, desde el primero de agosto va a ser retroactivo y se van a pagar. ¿Cómo se van a pagar? ¿Cuándo le va a llegar? Vamos a ver qué pasa porque hay muchas personas que están renovando sus semanas cada tiempo determinado y les están pidiendo diferentes datos. Recuerden que también había un tema de llenar a donde usted estaba buscando empleo. Según lo que se está diciendo que no es una comunicación oficial, las personas del departamento de trabajo van a estar llamándole a usted a ver si usted ha encontrado trabajo. Pero Giovanni, creo que aquí tú vas a conseguir conmigo porque recuerda que fueron 1,200 empleados que se fueron el mes pasado del departamento de trabajo y es como que nadie entiende cómo van a estar llamando a cada persona para hacerle una encuesta si usted va a querer o si está buscando trabajo. Es bien difícil, Wendy. Es complicado. Pero tenemos que seguir. Hay cosas que tú dices, bueno, hay personas que están recibiendo todavía desde el mes de marzo que aplicaron para la ayuda en el mes de marzo o el unemployment que tienen derecho. Correcto. No es que se lo están regalando. Eso el gobierno se le va a regresar. O sea, nuestras próximas generaciones le van a regresar esa plata al gobierno. O sea, es un algo que nos están dando de ayuda por lo que se está sufriendo en pandemia. Y ha tocado un tema importante, Giovanni. Hay personas que ahora están recibiendo las semanas de marzo y abril y mayo, pero esto usted no lo va a recibir automáticamente. Si usted no llenó la solicitud de retroactivo que estuvo en un tiempo disponible, porque recuerden que el 7 de julio ya eso se haciera por teléfono. Si usted no llenó esa forma y no la solicitó, eso no le va a llegar así porque aparecieron las semanas en su portal. Usted ha tenido que haber hecho la solicitud desde meses atrás para que puedan ser efectivas en ese momento. Así que vamos a seguir, Giovanni. Vamos a hablar de finanzas ahora. Vamos a llamar a Jessica Soto Longo porque hay un tema también relacionado con el COVID y es la bancarrota. Muchas personas están yendo a bancarrota sin saber cómo hacerlo, con quién hacerlo y si realmente lo pueden hacer y cuántos años va a afectar esto en su vida crediticia o si va a quedar por siempre esta marca. Es un tema también de mucha educación financiera, Giovanni. Así mismo es. La bancarrota es algo, es un desahogo, Wendy, cuando hay un problema. Un problema. Y bueno, tenemos aquí ya en línea telefónica la experta de finanzas, Jessica Soto Longo. Muy buenas tardes, Jessica. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos. Muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Y bueno, estábamos antes de contactarte, hacer la llamada, estábamos hablando de que hay un tema relacionado con el tema de la pandemia, el COVID, y es la bancarrota, ¿verdad? Muchas personas simplemente o lo dicen deliberadamente o están dejando todo. ¿A qué no? Entonces yo me voy a ir a bancarrota porque no tengo que pagar que hacerlo. Antes de irnos a la pregunta que tenemos, Jessica, queremos que nos aclares exactamente qué es irse en bancarrota. Mira, la bancarrota prácticamente es una forma, un derecho que tenemos cuando tenemos demasiadas deudas y no podemos pagar, nosotros podemos declararnos en bancarrota. Hay dos tipos de bancarrota, está la capítulo 13 y está la capítulo 7. En variación de ellas es que con la capítulo 7 tú no tienes que pagar nada y la capítulo 13 tú tienes que pagar un porciento de las deudas en que tú dejaste de pagar. Ok, ok. Esas son las clases de diferencia. Pero entonces vamos a la pregunta que tenemos para ti el día de hoy. ¿Cómo logro? Porque, Jessica, tenemos que tener claro que no todas las personas tienen una empresa como la que usted tiene que le brinda realmente los servicios de la comunidad de una manera correcta, sino que se ven muchos anuncios que dicen, te borro la bancarrota de tu reporte de crédito por 99 dólares. Eso lo hemos visto en muchos anuncios o de pronto que le llega un correo y que dice, le borro la bancarrota. La pregunta en este caso sería, ¿se puede lograr que la bancarrota se elimine de un reporte de crédito? Mira, todo lo que aparece negativo en el reporte de crédito prácticamente se puede pelear basado en la ley del crédito justo. Ok, acuérdate que todo es basado en la falta de información que tenga el número de crédito acerca de esta cuenta. En este caso sería la bancarrota. Pero una cosa muy importante que tienen que saber las personas es que la bancarrota es un récord público. No pensemos que porque ya se borró del reporte de crédito es una cuenta que también se va a ahorrarse los récords públicos. Si, por ejemplo, una persona quiere saber si alguien hizo una bancarrota, va a ir a la corte y va a saber que esa cuenta estuvo, una persona hizo bancarrota, pero sí se puede ingresar del reporte de crédito. El tiempo que se pueda demorar prácticamente va a ser basado en la falta de información que tenga el número de crédito acerca de esta cuenta, Wendy. Ok, y después que pase eso, ¿verdad? Que ocurra esa situación de la bancarrota, ¿cómo se puede arreglar el crédito después de una bancarrota? ¿Y cuánto tiempo es el indicado para empezar a arreglar el crédito? Esto es bastante variado. Mira, hace años atrás, cuando tú veías una bancarrota en un reporte de crédito, los moncos se asustaban. Era una cosa muy, muy grande y muy fea que se veía en el historial de crédito de una persona. Ahora los tiempos han cambiado un poco. Ya los bancos se ven prácticamente no tan malo porque dicen, bueno, hice una bancarrota. Eso significa que se liberó de todas las deudas que tenían desde el pasado. Usualmente las personas deben de esperar dos años que ellos puedan empezar a hacer una tutorial de crédito nuevamente, empezar a aplicar de tarjetas de crédito. No, tampoco, no quiero que piensen que si antes de hacer la bancarrota tú tenías tarjetas de crédito de 5 mil dólares, de 10 mil dólares, eso va a pasar después de dos años. Entonces, acuérdate que tú pasaste por una transición y te hizo una bancarrota, tienes que empezar de nuevo a crear otra historia, empezando como si empezáramos a caminar nuevamente, empezando con una tarjetita. Probablemente te la prueben de 300 dólares porque tienes que probar nuevamente que estás haciendo otra, como de una transición y estás empezando a hacer y esta vez vas a tratar de hacer mejor las cosas, como perdiste el crédito en el pasado. Ok, perfecto Jessica. Y también ahora estamos viendo que muchos estudiantes o ya graduados que tienen estos préstamos pagando, los han dejado de pagar y de pronto no le están poniendo mucha atención al tema de los créditos estudiantiles porque también han pensado en irse en bancarrota. ¿Pero es posible eliminar créditos estudiantiles con una bancarrota? No, los préstamos estudiantiles lamentablemente no pueden ser incluidos en una bancarrota, ya que los préstamos estudiantiles son préstamos del gobierno, son préstamos estatales y por lo tanto no pueden ser incluidos en una bancarrota. Muchas personas han querido hacer una bancarrota porque deben 70 mil, 100 mil dólares en un préstamo estudiantil, pero cuando se van a enfrentar con la verdad, el abogado le dice, no, lamentablemente estos préstamos estudiantiles sí o sí tienes que pagarlos. Pero temprano, yo siempre les recomiendo a las personas que tienen un préstamo estudiantil que llamen a la compañía con la cual tienen los préstamos. Ellos tienen muchísimos planes de ayuda para las personas. El sitio de contacto con ellos es el peor error que pueden hacer, porque tal vez ellos pueden tener un plan que te ayude a ti, ya sea a empezar a hacer los pagos, o que sí que pueden despedir ese pago tal vez por cierto tiempo. La buena noticia ahora, Wendy, es que los préstamos estudiantiles en este momento, el gobierno extendió los pagos que no teníamos que preocuparnos con los pagos hasta el 31 de diciembre, eran hasta el 1 de septiembre, pero él extendió hasta el 31 de diciembre, así que por el momento las personas no se deben preocupar. Sí les recomiendo que si ellos tienen el acceso a poder hacer sus pagos a estas cuentas, ya que no están acumulando ningún interés, sería un buen momento para hacer los pagos. Por eso solamente si tú quieres eliminar lo que es el monto de la deuda, ya que no tenemos, estamos en cero interés en este momento hasta el 31 de diciembre. Excelente, Jessica, bueno, y para toda esa asesoría, ¿dónde nos podemos comunicar con ustedes y cuál es la dirección de su oficina? Claro que sí, Wendy, me pueden llamar al 786-225-838, 786-225-838, estamos localizados en la 6303 Blue Lagoon Drive en Miami. Ahí tienen su casa, pueden llamarnos si tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí estamos para poder ayudarle. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, cuídense mucho y pronto nos volveremos a ver en el estudio. Amén, cuídense mucho ustedes, un saludo. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a Jessica Sobelongo de Intercredit Solutions y el teléfono, lo repito, 786-225-838. Y bueno, Giovanni, vamos a aclarar una noticia que está dando vueltas por las redes sociales y también por muchos medios de comunicación. Y es lo que le ha ocurrido a la ex comisionada Sofía Lacayo, que se declara culpable de perjurio y ayer renunció a su cargo. Hay mucha confusión porque ella hace pocos minutos colocó en sus redes sociales un comunicado que yo les voy a leer brevemente, pero les voy a leer exactamente lo que la nota indica. La comisionada de Sweetwater, Sofía Lacayo, se declaró culpable y fue sentenciada a un año de libertad condicional luego de mentir sobre la dirección de su residencia. La fiscal estatal, Catherine Fernández Rondol, dijo que el cargo es un delito menor de primer grado. La comisionada de Sweetwater, Sofía Lacayo, renunció ayer lunes a la comisión y el martes la fiscal estatal informó que sí se declaró culpable de perjurio. Lacayo fue elegida comisionada de la ciudad de Sweetwater en el mes de mayo del 2019, cuando dijo que vivía en el 111-32 del sureste y la calle 7 en la ciudad de Sweetwater, cuando en realidad residía en una dirección en el condado no incorporada en el condado de Miami-Dade. Eso fue lo que dijo en un comunicado la fiscal Catherine Fernández Rondol y el propietario de esta vivienda que les mencioné anteriormente, dijo que Sofía Lacayo usó esta dirección y confirmó que nunca ha vivido en ese lugar. Jurar deliberadamente información falsa para postularse para un puesto de la comisión de la ciudad, como ocurrió aquí, es un engaño a los votantes que creían en la candidata. Fomentó la fiscal nuevamente, Catherine Fernández Rondol, una acción tan deliberada nunca puede tener un resultado bueno para la ciudad. Es importante también nosotros tener en cuenta que ella en sus redes sociales hace unos minutos dijo lo siguiente, que por eso hay un poco de confusión y quién es la persona que está diciendo. En este caso estamos dando una fuente que es la fiscal estatal Catherine Fernández Rondol, donde sabemos que es una información verídica. Sofía Lacayo, la excomisionada, dice lo siguiente, con gran pesar renuncié a mi puesto como comisionada de la ciudad de Sweetwater. Me siento honrada por el apoyo de la comunidad y espero continuar sirviéndoles, aunque de manera no oficial. Aunque no fui arrestada ni encontraba culpable de ningún delito, esta mañana mi abogada presentó mi declaración de culpabilidad por un delito menor de perfurio en un procedimiento no oficial, por lo cual no hay convicción criminal. Estaré en un año de probatoria que requiere que me presente al programa ArvoCade una vez al mes, pero por lo demás soy libre de comportarme como cualquier otra ciudadana particular. El cargo surgió de una acción no relacionada con mis deberes y responsabilidades oficiales como funcionaria electa de Sweetwater. La decisión de presentar una declaración de culpabilidad se tomó en el mejor interés de mi familia y los residentes de la ciudad de Sweetwater, quienes no se beneficiarían de ningún litigio prolongado que restaría valor a los problemas reales que plagan a la gente trabajadora de nuestra comunidad. Espero que se aclare la discrepancia en el requisito de residencia entre los estatutos de la ciudad y las ordenanzas electorales aplicables en beneficio de todos los candidatos actuales. Eso fue lo que dijo la portavoz de Sofía Lacayo, la señora Susi Rivero Ayala, en un comunicado hace unos minutos en sus redes sociales. ¿Qué te parece esta noticia, Giovanni? Bueno, lamentable, Wendy, porque es lamentable para la comunidad nicaragüense, ya que habíamos depositado, muchos nicaragüenses habíamos depositado lo que era tener una representación tan siquiera en un espacio tan pequeñito de nuestro estado y es lamentable, pero aquí desgraciadamente el sistema y por eso es que es los Estados Unidos y por eso es que aquí hay veces que se nos olvidan que nosotros estamos basados por reglas y si nos salimos de las reglas, pues lamentablemente nos van a aplicar todo el peso de la ley. El ser convicto o el tener un problema de probatoria, un problema legal, creo que también yo leí la nota de que no se puede estar postulando para ningún puesto público, si mal no recuerdo, en el caso de lo que dijo la fiscal, pero lamentablemente la ciudad de Suivore ha tenido durante muchísimo tiempo, Wendy, cantidad de problemas con los comisionados. Yo pensé que al estar una persona nicaragüense o de nacionalidad nicaragüense se iba a acabar la corrupción, se iba a acabar todo ese tipo que perjudica realmente a la comunidad y lamentablemente el mentir aquí en nuestra comunidad es un peso muy grande. Lamentablemente esperamos que aparezca otro nuevo líder en la comunidad nicaragüense porque yo creo que nos lo merecemos, merecemos que haya gente honesta, que haya gente trabajadora, que no mientan, que no tengan una cantidad de detalles, que eso es lo que hace ser un líder. Un líder se refleja muchísimo de todas formas, de todos los aspectos y es lamentable, lamentable, créeme, porque yo tenía como referencia y incluso nosotros estuvimos en muchas ocasiones en una portada, creo que le dimos, porque para nosotros los nicaragüenses era un, podría ser un honor, ¿no?, de que hubiera una representación, pero lamentablemente las condiciones que este gobierno, tú no te, tú no te, tú no te achaca la culpabilidad si no tienes ningún problema. Algo dice que cuando el río suena es porque no piedra, piedrotas trae. Entonces es mejor hacerlo de la parte más cordial, la parte más amena. Yo creo que hay que agradecerle a Sofía Lacayo porque si no hubiese sido una, un problema más serio para la comunidad de Sweetwater, donde hay muchos nicaragüenses, donde hay muchísimos nicaragüenses y que lamentablemente, pues, nos vemos ahora en el penoso caso de aceptar las consecuencias de lo que está pasando con Sofía Lacayo. Asimismo, bueno, y también dice el alcalde de Sweetwater, el señor Orlando López, que esta información lo tomó él por sorpresa, que no se esperaba esto y que desde ayer estaba tratando de comunicarse con la ex comisionada Sofía Lacayo a ver por qué había sido esta decisión. Bueno, yo me imagino que él va a decir posteriormente su declaración y a ver en qué termina todo esto, pero es un hecho bastante lamentable, sobre todo para la comunidad nicaragüense que tenían una pequeña representación de sus raíces en la comunidad. Bueno, vamos a seguir porque, señores, aquí continuamos con todo lo que pasa en esta comunidad de Giovanni. Yo inicialmente le di las gracias a la audiencia cuando tú no te habías integrado aquí al programa de la fidelidad que han tenido con nosotros y todos estos mensajes de cariño y apoyo que nos han mandado precisamente por nuestra trayectoria, nuestra transparencia y por nuestros eventos. Y me quería referir al evento del Back to School, que nos estaban diciendo que si lo íbamos a hacer, y yo estaba aclarando que estábamos esperando de una manera oficial el reintegro de las escuelas para hacerlo una fecha próxima a eso. Danos un poquito de ampliación de esto. Bueno, nosotros, sí, estamos esperando, Wendy, que el representante de las escuelas, el señor Alberto Carvalho, se haga oficialmente cuándo exactamente vamos a regresar los jóvenes, o van a regresar los jóvenes a la escuela de una forma, tú sabes, no virtual, sino que de una forma presencial. Y entonces el día que él haga oficial eso, nosotros una semana antes o una semana después vamos a poder repartir oficialmente las mochilas. Una de las cosas bien importantes, vamos a empezar a hacer contacto con los colaboradores para poder hacerlo ya oficial. Vamos a ver si la semana que viene ya oficialmente, o si se proclama o se hace una proclama antes de que venga la semana que viene, pues entonces nosotros vamos a estar abiertos a poder repartir las mochilas. Y creo que vamos a dar mochilas tanto en Jallalía como aquí en el Dorado. Como lo hicimos en el mes de mayo y julio. Como en el mes de mayo y como en el mes de junio. Perfecto, nos encanta esa aclaración para todos los que nos han estado llamando. Sabemos que estamos y continuamos muy vivos en la comunidad porque este año hemos hecho un poquito más de lo que hicimos hasta el año pasado en esta época por el tema de la pandemia, pero vamos a seguir con este compromiso. También Giovanni quiero que nos hables un poquito de personas que no saben que nosotros tenemos unos programas de becas todos los años que se renovan para aquellas personas, no necesariamente jóvenes, sino cualquier persona que tenga el deseo de estudiar y superarse por medio de la educación. ¿De qué se tratan estas becas y quiénes nos colaboran con estas becas? Bueno, Wendy, fíjate, es muy bien importante que lo estés diciendo porque como ya estamos de regreso a la escuela, vamos a regreso a la escuela. Nosotros hemos creado una alianza, nada político, ni que no vivo en El Doral, ni que no vivo en Kendal, ni que vivo en Hayalía. Esto no tiene nada que ver porque esto no tiene nada que ver. Esto es a nivel comerciante, a nivel de amor a nuestra comunidad y sin decirle mentiras a la comunidad. O sea, de una forma honesta, transparente. Bueno, hace muchos años, desde 2011, 2012, la doctora María Cristina Regueiro de Florida National University nos ha colaborado con tres becas para los estudiantes que quieran ingresar a la universidad, a F&U, y que quieran estudiar una carrera técnica o quieran estudiar una carrera, un asociado. La doctora a nuestra fundación le ha donado tres becas anualmente para que las personas las podamos aprovechar, las puedan aprovechar. Esa es por una parte. Por la otra, una escuela de tecnológica que es South Florida Institute. South Florida Institute hace técnicos. Técnicos en aire acondicionado, técnicos en computación, electricidad. O sea, ese instituto nos dona cinco becas anuales para que nosotros las repartamos a nuestro, a la persona, a aquella persona que esté llegando e incluso fíjate que hablando de los cursos de técnicos, los puedes tomar en español. Puedes hacer tus clases en español y estamos abiertos, están abiertos. Nosotros lo único que tiene que entrar a la página web de nosotros, llenar la aplicación, mandarnos un email y nosotros empezamos los trámites para que la persona pueda calificar, para que pueda entrar a estudiar y gozar de esa beca. La beca más económica, estábamos hablándola en ocasión anterior con el representante de South Florida Institute, que es Sandra Cardentey, que nos estaba diciendo que era entre 14 y 15 mil dólares, los cuales están dadas por Gustavo Córdoba, que nos ayuda a un nicaragüense especial. De verdad que sí, un nicaragüense que es honorable y puede decir con toda la palabra que se merece honor. De verdad que es un caballero y no mentiroso y real que se está dando la parte de las becas para nuestros hermanos que quieran continuar una carrera acá. Entonces esas becas están disponibles para que podamos continuar la educación. Eso estamos hablando a nivel técnico. Tenemos también a muchos que nos ayudan como CBT College, MAU, Millennium Atlantic University, el señor Aristides Maza, el doctor Aristides Maza que nos colabora. O sea, hay muchísima gente que colabora con becas y es muy importante porque la educación es lo que hace cambiar a nuestra comunidad. Hace que creamos hombres honestos, personas con dignidad, personas con criterio. Formamos gente que sean de honor a nuestra comunidad. Entonces eso hace nuestra fundación, aparte de regalar mochilas, porque muchas personas que piensan que nosotros regalamos nada más las mochilas. Correcto. Muchas personas pensarán que solo ayudamos en la parte de inmigración y que solo ayudamos para la parte de que si tienes un tienes que meterle una demanda al esposo, ayuda de familia. No, nosotros ayudamos con lo que es la educación. No solo repartimos juguetes, sino que damos ayuda de juguetes, pero también estamos con la educación y también a través de lo que vamos a hacer, que va a ser nuestro centro de rehabilitación para ayudar a todos esos jóvenes que tienen algún tipo de problema. Eso es nuestra proyección. Eso es nuestro trabajo y se pueden unir a nosotros y pueden vernos en nuestra página tfkmfoundation.org, donde pueden aplicar, pueden ver todo lo que nosotros estamos haciendo para nuestra comunidad. Y déjame decirte más importante, están colaborando con nosotros comisionados. Están el comisionado José Pepe Díaz, comisionados de diferentes lugares que nos apoyan. La señora Daniela Levín, el señor Esteban Bowe. Todas esas personas que han colaborado con nosotros, que son figuras de nuestra comunidad, participan y le dan fe y muestra de que nosotros lo estamos haciendo correctamente. Aparte de esto, Wendy, de que ayudamos a la comunidad, yo creo que es bien importante que se enteren de que el centro de rehabilitación que nosotros estamos haciendo, lo vamos a lograr, que tenemos mucho tropiezo, pero después de que pase en este momento o que ya estemos un poco a lo normal que vamos a hacer, vamos a empezar otra vez a terminar de tramitar lo que no se nos quedó pendiente. Así mismo, y eso es muy positivo y bueno, también positiva es la noticia de que muchas personas, bueno, Florida, levantará la prohibición de visitar asilos de ancianos. Un 62% de los asilos de ancianos en Florida no han registrado casos desde el mes, perdón, desde el 11 de agosto. Esto fue lo que declaró Mary McHugh, directora de la Agencia de Salud del Estado de la Florida. Por lo tanto, se va a levantar esta prohibición para visitar los asilos de ancianos impuesta con el fin de contener el contagio del COVID-19. El gobernador Ron de Sánchez anunció hoy martes que firmará una orden ejecutiva con ese objetivo en tan solo pocas horas, siguiendo las recomendaciones de un panel de expertos que había nombrado. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que los ancianos, las personas mayores, que son un ejemplo, yo creo que es un castigo enorme. Sí. Lo que pasa es que también esos lugares deberían de tener todas las condiciones para poder atender. Imagínate, esos los ancianos son los que mayormente sufren. Sí. Recuerdo que cuando el huracán, hace tres años atrás, esas personas se quedaron sin luz y murieron mucha gente. Son como abandonados, como olvidados. Yo creo que sí es bueno que si las personas tienen todas las precauciones, o el familiar tiene todas las precauciones, como tener la máscara, ir bien desinfectado, como dicen, eso va a ser una visita agradable para esos ancianos que lo necesiten. Yo creo que parte del gobierno se ha hecho muy estricto, donde no debería ser tan estricto. Bueno, de hecho, el panel... Mira, perdóname que te interrumpa. A quien deberían de haberle puesto todo el peso de la ley es a esa compañía que se les olvidaron reportar 75 mil pruebas. A esa compañía son las compañías que le deberían de caer todo el peso de la ley, que se te demoren 10 días para entregarte un resultado. Todas esas cosas yo creo que es una mala organización, pero bueno, ellos son los líderes. Pero todos los líderes se están equivocando. Esos líderes se nota, míralo de Sofía Lacayo, se nota la inexperiencia, se nota la falta de asesoría política. Esa es la palabra correcta. Una asesoría buena para que no lo hubiese pasado. Entonces, son cosas que todos nuestros políticos, desgraciadamente, no solo Sofía, que es una representación para la organización, sino que ese es un caso que no tiene nada que ver, pero sí te digo que están tan mal informados como tú, si no vives en un lugar, vas a correr. Y si no vives y te han dado la oportunidad, nosotros, los votantes, te dieron la oportunidad de hacerlo. Conchale, pues entonces hazlo transparente, múdate, haz toda una cosa correctamente, porque ante los ojos de la comunidad cubana, venezolana, colombiana, todo, no es Sofía, somos todos los nicaragüenses que nos ha dado una mala imagen nuevamente, una persona nada más. Y también, Giovanni, ahí también creo que hay que tener en cuenta esto cuando muchos candidatos que están para un engaño político de cualquier puesto, no importa si es alcalde, concejal, comisionado, usted va a ser endorsado por alguien. Ahí usted tiene que tener muy en cuenta, señores, que no importa que usted sea endorsado por un activo servidor público, sino de verdad que el verdadero, el que usted dice que sea endorsado es el pueblo, porque el pueblo es el que lo va a llevar usted a la victoria. No olvídese de tantos puestos políticos y de tantas, ¿cómo le diría?, entre comillas, experiencias que tienen las personas, sino que si usted se está lanzando para cualquier puesto político, vea por quién va a estar siendo endorsado, porque eso va a quedar en su trayectoria toda la vida. Es muy importante que tenga en cuenta ese pequeño detalle. Bueno, nos quedan tres minutos, Giovanni. ¿Qué quieres decir antes de irnos? Bueno, yo creo que vamos a esperar lo que diga Carvalho, el intendente Carvalho, para que nosotros tomemos carta, porque ya las mochilas, déjame decirte, la ciudad del Doral nos ha colaborado siempre y nos ha dicho, estamos presentes, para que nosotros podamos hacer la entrega de mochilas que vamos a hacer aquí en el Doral. Yo creo que va a ser de una forma sana, donde vamos a estar pasando lo mismo que hemos hecho, pero con diferencia que con un tipo de drive-thru, sí. Vamos a buscar el lugar adecuado para poderlo hacer. Y siempre hemos tenido la colaboración de la ciudad de el Doral, gracias a los comisionados, en el dado caso a los concejales, a Digna Cabral, a la señora Mariaca, al señor Pete Cabrera, a Cristi Fraga y al alcalde J.C. Bermúdez, que siempre han sabido de nuestra trayectoria y de que entregamos esa mochila y ojalá de que esto se pueda hacer porque ellos han tenido la colaboración con nosotros y han participado tanto económicamente, tanto económicamente, como la presencia presencial. O sea, nos han aprobado para que nosotros hagamos eso aquí en la ciudad del Doral. Y en la ciudad de Jaya Lía, vamos a hacerlo porque también es, como te dije y siempre lo he dicho, es como mi primera o mi segunda casa. No sé cómo identificarlo. Yo creo que sí, la primera casa es mi Jaya Lía porque ahí es donde yo vine, ahí es donde yo me he creado, por decirlo, y aquí es donde vengo a dormir, aquí ando. Bueno, eso es un punto importante. Hay que agradecer a toda esa ciudad, a la primera ciudad que le abrió las puertas a uno y eso nunca se olvida. Bueno, hemos terminado esta transmisión del día de hoy. Me voy a ir con esta frase que me gustó, que dice, Recuerden siempre que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.